Ya me cansé Este jueguito tú la embarras yo perdono De este jueguito tú la josas y yo espero Aunque he sentado las millajas de tu amor Ya me cansé, ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto y este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal Con mar que dure cien años yo ya termino Este martirio de mentiras y tristeza Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía A mí tus labios me dan ganas de besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto y este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal Con mar que dure cien años yo ya termino Este martirio de mentiras y tristeza Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Y menos mal Con mar que dure cien años yo ya termino Este martirio de mentiras y tristeza Búscate otro que te aguante Porque yo ya me cansé Ya me cansé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!